La espera terminó, por fin llega el gran remate de carnaval Panza con la Tlaxcala, sábado 24 de febrero Los reyes de la música andina, los ASKIs Quiero tenerte cerca de mi cariño, regresamos Los ASKIs Maldito vicio, tienes tu de mi Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Si, los ASKIs De cruz de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Compartiendo escenario, con los viejos cadetes de Linares Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Invita a la Comisión Organizadora 2024 Totalmente gratis Un evento más bajo la dirección TMB Producciones La empresa que marca la diferencia Vengo a decirle a la que no me supo amar Maldito de la Comisión ¡Gracias!